Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de Canal 6. Ahora me encuentro con Gabriela Barroso. Ella es una cubana nicaragüense ya porque es parte de nosotros, chelista que ha participado en distintos escenarios tanto de Cuba como de nuestro país, preparándose para poder ser parte del concierto donde ella es protagonista este próximo 3 de julio, un concierto donde se reúne el chelo con el piano y también todas las etapas de música romántica. En todos sus tiempos van a poder presenciarse con el concierto. Bienvenida a Mosaico. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme ante todo. Bueno, te voy a hablar un poco de este concierto. De este concierto ya veníamos con la idea de hacerlo desde hace tiempo. Bueno, ahorita se dio el momento, creo que es el momento exacto, el momento preciso. Y es un dúo de piano y chelo que vamos a hacer. El pianista se llama Elías Picón. Estamos preparando, bueno, ya esto desde hace unos meses atrás, con bastante esfuerzo, bastante dedicación para poder dar lo mejor de nosotros como intérpretes. Vamos a tocar obras de diferentes estilos, como el estilo barroco, el estilo romántico. Va a ser bastante llamativo para el público, pienso yo, porque son melodías muy románticas. Bueno, por eso el nombre, el concepto de este concierto, Melodías en Sueño, porque son melodías totalmente para soñar, que te dejan enargenadas en el tiempo. Enamorados. Enamorados, sí, muy románticas, muy apasionadas. Entonces, bueno, estamos preparando. Ya estamos en los últimos preparativos como el pianista y yo en esto para el concierto. Esto será el 3 de julio para que ustedes ya pongan en su agenda 3 de julio en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Me gustaría que me comentara un poco quién es Gabriela Barroso en nuestro país y también cuál fue tu motivo de viajar desde Cuba a Nicaragua y hacer este intercambio entre culturas. Bueno, yo me vine hace 6 años a este país, del cual estoy más agradecida porque me ha abierto muchas puertas en mi ambiente profesional. Me vine a través de un convenio que tiene el Conservatorio de Música de Lupoli con el Consejo de Iglesias Ecoménicos de Cuba, al cual yo pertenezco. Entonces, bueno, por esa vía me vine. Realmente pensé, bueno, voy a probar suerte aquí. También sabía que había un déficit de este instrumento de violonchelo. Todavía no había, no han formado, no se ha formado todavía la cátedra de violonchelo en sí. Ese es mi trabajo aquí, impartir clases en el Conservatorio de Música y yo estoy formando a los jóvenes talentos que tiene este país que están estudiando la carrera de violonchelo. conmigo. Entonces, pues, me vine a probar suerte también y la verdad que me ha ido muy bien. Como todo en la vida, siempre sus altas y sus bajas, pero estoy muy feliz, la verdad, de estar aquí. Sí, y compartiendo también junto a ProArte, junto a artistas jóvenes que ya son parte del escenario de nuestro país y que se están formando también mediante usted. Y eso es lo positivo, saber de que los jóvenes en Nicaragua ya están incursionando más en la música, en las melodías, en los instrumentos y en la historia que representa también y el compromiso que es la música como una carrera profesional importante. Entonces, ¿la invitación es abierta o tiene un costo para el 3 de julio? Sí, tiene un costo de 150 Córdobas. La entrada es el 3 de julio a las 7 de la noche en la Sala Palantino Cuadra en Espamer. Ok, 3 de julio, 7 de la noche, 150 Córdobas. Hay que recordar que este es un evento en promoción y apoyo junto a ProArte, que también está Caridad Rosado, que es directora del Conservatorio de Música de Lupoli, quien también tiene todo su equipo de mujeres como tenemos ahorita a Gabriela, también está a muchas más participantes dentro de la música y la lírica en nuestro país y pues hay que reconocer este trabajo y la incursión de más talentos a los escenarios de Nicaragua. Agradecerte también. Luego vamos a tener una breve muestra de lo que ustedes van a poder presenciar este 3 de julio y que va a ser acompañado, sí, en esta ocasión solo viniste con tu cello, va a ser acompañado con el pianista, ¿verdad? Correcto. ¿Algún saludo o comentario que te gustaría agregar para finalizar? Bueno, agradecida con la asociación por darme esta oportunidad y espero que no sea la primera ni la última, espero que haya muchas oportunidades más para poder transmitir mi talento con todo mi corazón para todo el público nicaragüense e internacional. Y el público cubano también que está en Nicaragua, los espera Gabriela Barroso, Gabriela Barroso, este 3 de julio a las 7 de la noche a toda la comunidad cubana nicaragüense, también desde el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en su auditorio, tienen un límite de hasta 200, 300 personas en este auditorio para que ustedes ya tengan su boleto en mano. Nosotros hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Mosaico. Música Pois tu és pó e ao pó tornarás. Uma frase bíblica que pode ser aplicada ao trabalho do artista plástico Roberto Vieira. Em vez de representar a terra, eu comecei a mexer com a própria. No meio das montanhas, em seu ateliê em Alagoa, pequena cidade do interior de Minas Gerais, o artista escava para criar. Música O trabalho atual que estou fazendo, de uns 5, 6, 7, 10 anos para cá, voltando com os objetos para o barranco, que vocês conterram, é uma questão de estaca zero, grau zero da questão. A gente tem que procurar nos barrancos por aqui, é onde tem a terra das cores que a gente pode usar. Vermelho, amarelo, branco e preto, que é o mais usado. Arquiteto de formação e com passagem pela música erudita como violinista, Roberto Vieira se dedica a levar objetos do cotidiano a uma outra dimensão. Música Como ele diz, um papel amassado, uma coisa achada no lixo, pode ser arte, pode virar uma coisa que vai se tornar arte se a gente se aplicar em cima. Música O manequim sozinho, aí, eu não considero nada, sabe? E lá na exposição, os 50 manequins estavam espalhados pela exposição toda. Então, ele começa a ganhar sentido com as pessoas transitando no meio. Se tirar as pessoas, acaba o trabalho. Diretamente do chão barroco de Minas Gerais, novas obras estão sendo criadas para uma grande exposição, ainda este ano, em São Paulo. Nunca há indiferença. Nunca fiz uma exposição que a figura saia de lá indiferente. Então, eu acho isso legal. Música 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 Música